Aplántico Más Social Nuevos aliados amplían los servicios de la ruta social. En esta oportunidad 9.276 ciudadanos fueron atendidos en la edición número 13 realizada en Sabana Larga. En total ya son 128.194 personas las atendidas desde que se dio inicio a esta estrategia de la Administración CEGEBRE. Con nuevas organizaciones aliadas la edición número 13 de la ruta social llegó al municipio de Sabana Larga y a los corregimientos de La Peña y Aguada de Pablo. Una vez más la estrategia cumplió con el objetivo de llevar los servicios que presta la Gobernación del Atlántico y otras entidades a las comunidades más necesitadas del departamento. En esta ocasión 9.276 ciudadanos acudieron a las carpas que dispuso el gobierno CEGEBRE en la Plaza Central. La primera dama del departamento, Patricia Budinen, luego de recorrer cada una de las carpas agradeció el respaldo de las organizaciones aliadas que se suman para ampliar la oferta de servicios. Más de 118.000 personas atendidas. Esta es la edición número 13. Aproximadamente esperamos atender como 10.000 personas. En esta ocasión tenemos todos los aliados que nos han venido acompañando. En esta ocasión tenemos cuatro actividades específicas que queremos resaltar. Tenemos varios aliados nuevos como son Migración Colombia, que vino aliado de la Secretaría de Mujer, específicamente para tocar todos los temas que tienen que ver, como explicarle a la comunidad cómo pueden, por ejemplo, los niños salir del país, todo lo que tiene que ver con trata de blancas y realmente todo lo que reglamenta como tal, todo lo que tiene que ver con migración. Migración Colombia socializó la campaña contra la trata no hay trato, con la que se alertó a la población sobre la problemática de la trata de blancas. Migración Colombia, a través de la campaña contra la trata no hay trato, quiere llevar a toda la población atlanticense un mensaje a toda esta juventud que viene siendo víctima de este fenómeno. Nosotros, a través de esta acción social que venimos manejando en compañía de la Secretaría del Interior y en compañía de la Secretaría de la Mujer, queremos darle una información a toda la comunidad del municipio de Sabana Larga de cuáles son esos fenómenos por los cuales está atravesando hoy en día nuestras mujeres, sobre todo estas jóvenes que quieren buscar una mejor oportunidad de trabajo en el exterior. Nosotros, a través de esta campaña, queremos sensibilizar a toda la comunidad de que cuando le ofrezcan una mejor oportunidad de trabajo o una mejor oportunidad de negocio en el exterior, miren bien a qué se están sometiendo o hacia dónde las quieren llevar, porque hoy en día contamos ya con varios casos de trata de personas, de mujeres del Atlántico que han sido o vienen siendo víctimas de este fenómeno. Durante esta jornada de la Ruta Social, la Gobernación del Atlántico también hizo entrega oficial de 60 instrumentos musicales en el marco del proyecto Una Lira Inmensa, cuyo objetivo es promover escuelas de artes integradas para la sana convivencia y la tolerancia en las poblaciones afectadas por la emergencia invernal. La Alcaldía e Indeportes Atlántico abrieron las inscripciones para que los niños se integraran a las escuelas deportivas, especialmente en este periodo de vacaciones de mitad de año. Hasta el momento, la Ruta Social ha llegado a los municipios y algunos corregimientos de Baranoa, Palmar de Varela, Juan de Acosta, Malambo, Campo de la Cruz, Piojo, Sabana Grande, Luruaco, Uciacurí, Puerto Colombia, Santo Tomás, Santa Lucía, Sabana Larga, que el próximo destino será Swan.